Hola queridos suscriptores, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal espero que se encuentren bien, bueno el día de hoy les vamos a mostrar como poner el nombre a nuestras hojas de Excel en base a un input box ok, básicamente es ejecutar un input box con un botón y automáticamente les va a pedir el nombre de la hoja que desean cambiar y posiblemente van a poner el nombre que deseen bueno pues básicamente este, ahora si que este video lo pidió una persona que nos escribió a nuestro canal si usted también tiene alguna duda o necesita ayuda en respecto a Excel o algún tipo de video que hemos compartido, bueno, comentenlo y en una oportunidad que tengamos vamos a realizar el video y le apoyamos, bueno ok, vamos a iniciar bueno pues básicamente aquí tenemos lo que es nuestro archivo de Excel, aquí tiene una hoja, aquí en la hoja 1 vamos a poner lo que es una forma, la cual vamos a convertir en botón vamos a agregar lo que es la hoja 2 y la hoja 3 la hoja 2 y la hoja 3 es la que vamos a cambiar de nombre ok, vamos a posicionarnos nuevamente en hoja 1 vamos a insertar una forma, en este caso vamos a insertar un rectángulo y vamos a seleccionarlo clic derecho y vamos a darle donde dice asignar macro vamos a darle clic donde dice nuevo y automáticamente nos abre Visual Basic para aplicaciones bueno vamos a iniciar, vamos a iniciar con una variable ok, esta se va a llamar hoja, es dim hoja ok, después vamos a poner hoja hoja igual es hoja igual a input box vamos a abrir paréntesis y vamos a poner lo que son las comillas la parte de arriba vamos a poner el mensaje que nos va a aparecer al momento que se hará la opción cuando aplanemos el botón vamos a ponerle escriba el nombre de la hoja que desea cambiar ok vamos a poner una coma volvemos a abrir comillas y vamos a poner el título del mensaje en este caso vamos a ponerle nombre de hoja nombre de hoja ok, bueno vamos a cerrar el paréntesis y después vamos a poner worksheet vamos a poner aquí la variable que pusimos en la parte de arriba que es hoja punto no, no, cerramos paréntesis es punto select ahorita les voy a explicar el código antes de ejecutarlo para que entiendan de que se trata ahora vamos a crear otra variable se va a llamar nombre as string y vamos a ponerle nombre igual a input box nuevamente abrimos paréntesis comillas y vamos a ponerle aquí coloque el nombre nuevo ok, vamos a cerrar paréntesis y nuevamente vamos a poner worksheet vamos a ponerle hoja cerramos paréntesis punto name igual a nombre bueno, básicamente creemos que nos va a hacer aquí el código al momento que le demos clic a lo que es el rectángulo nos va a ejecutar un menú que nos va a decir o que nos va a poner que no que hoja que deseamos cambiar el nombre entonces después de ahí cuando hagamos esa parte va a seleccionar la hoja con punto select va a seleccionar la hoja que queremos cambiar y después cuando se ejecute el input box nombre vamos a colocar ahí el nombre de la hoja y automáticamente la hoja que escribimos en el input box inicial va a cambiar de nombre ok, bueno pues básicamente vamos a ejecutarlo para ver el ejemplo como pueden ver aquí está hoja 2 y 3 le voy a dar clic aquí a lo que es el botón y como pueden ver ya nos arrojó aquí el input box nos dice escribe el nombre de la hoja que desea cambiar en este caso voy a cambiar la de la hoja número 2 voy a ponerle aquí hoja 2 y le voy a dar a aceptar automáticamente cuando le de aceptar se va a seleccionar lo que es la hoja 2 como pueden ver vamos a darle a aceptar y como pueden ver automáticamente se movió el punto select a la hoja 2 entonces aquí dice coloque el nombre nuevo vamos a ponerle por ejemplo que diga menú automáticamente esta hoja 2 va a cambiar a menú al momento que yo le de aceptar ok como pueden ver cambio a menú pero ahora queremos que la hoja se regrese a la hoja 1 o a la hoja inicial después que cambie el nombre vamos a cambiar lo que es el el código clic derecho asignar macro y modificar aquí vamos a ponerle nuevamente vamos a ponerle work worksheet y aquí vamos a ponerle comillas y vamos a ponerle el nombre de la hoja 1 que es a donde va a retroceder es hoja 1 y cerramos paréntesis y le ponemos punto select para que la seleccione después que hagamos el cambio de nombre vamos a hacer el ejemplo nuevamente ahora voy a cambiar la hoja 3 de nombre y automáticamente cuando haga el cambio de lo que es de la de la hoja 3 se va a regresar a la hoja 1 vamos a vamos a ejecutarlo vamos a ponerle aquí vamos a ponerle hoja hoja 3 vamos a darle a aceptar como pueden ver se movió a la hoja 3 y vamos a ponerle el nuevo nombre algo que diga por ejemplo tarea vamos a darle a aceptar y automáticamente se va a regresar a la hoja 1 como pueden ver automáticamente se regresó a la hoja 1 ahora es muy importante voy a agregar otra hoja es muy importante comentarles que el input box va a enviar un error cuando ustedes pongan un nombre de una hoja que no existe aquí en lo que es el libro les voy a mostrar cuál es el error vamos a ejecutar el input box supongamos que yo quiero cambiar la hoja 5 pero la hoja 5 no existe entonces al momento de darle a aceptar nos va a mandar un error como pueden ver este error nos envía porque pues no existe la hoja entonces para quitar ese error vamos a proceder a ir lo que es al código y después de aquí donde dice esta parte donde está el inicio del input box vamos a poner on error resume next ok de que nos va a seguir este bueno al momento de que no vaya de que no exista una hoja aquí y que ustedes la mencionen bueno no va a ser absolutamente nada y se va a quedar igual vamos a ponerle hoja 5 vamos a darle a aceptar y como pueden ver nos siguió al siguiente al siguiente input box ustedes aquí le pueden poner el nombre que ustedes deseen pero no va a ser absolutamente nada porque no existe la hoja 5 pero si ustedes le dan hoja 4 que es la que si existe vamos a darle a aceptar se posiciona en la hoja 4 y vamos a ponerle no se básico vamos a darle a aceptar automáticamente nos cambia el nombre de la hoja y nos envía a la hoja 1 ok amigos bueno espero que este video tutorial les sea de utilidad no olviden compartir nuestro video en sus redes sociales apóyenos con suscripción si es la primera vez que nos visita cuídense mucho y que Dios le bendiga nos vemos hasta el siguiente video bye no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse